Señoras y señores, yo les quiero leer unas palabras de unos votos matrimoniales. Ok, Ramón. No, pero son tan bonitos los votos. Mira, una de las parejas en ese momento, cuando va a dar su voto matrimonial, dice, Quiero comenzar diciéndote que te respetaré siempre tu café de las mañanas, aunque sea para tomarte tus famosas fotos de Instagram. Sabes que eres mi lado derecho de la cama y la mitad izquierda de mi corazón. Entonces, su pareja le dice, le responde, ¿Sabes que soy de los que expresan, de los que creen que expresar los sentimientos a quienes amamos? Es un ejercicio de todos los días. Plasmar en papel 19 años de tantas cosas parece difícil, pero te miro, Mario Herrera, te miro y pienso en lo que significa para ambos haber llegado hasta aquí y se torna no solamente fácil, sino muy especial. Estos son los votos matrimoniales de Jesús Abreu y José Llano. Ustedes recuerdan la boda del cirujano Plástico Abreu y el productor de teatro Jesús Llano, que se casaron en España y que invitaron a prácticamente la élite de la República Dominicana en cuanto a la farándula y las personas influyentes en la televisión dominicana. Eso ha causado, señores, una pelea, un enfrentamiento entre Roberto Cavada y el pastor Ezequiel Molina. ¿Por qué? Porque Ezequiel Molina, pues, dijo que le daba asco este asunto. Entonces, Cavada se sintió un poco ofendido porque Cavada fue uno de los invitados especiales a esta boda. Entonces, Cavada aprovechó el tema del pastor que está acusado de... De eso, tú sabes. A menores, aquí en el menor Carrizo, y le está diciendo, y le dijo, bueno, pero... ¿Y qué opina usted de su hermanito? Que no lo he escuchado hablar. Y le responde Ezequiel Molina, me da más asco. Creo que tengo... Vamos a leerlo. Sí, vamos a leerlo. Porque lo que dice Cavada es muy interesante. Y lo que responde también Ezequiel Molina. Creo que... Cavada que... Es justo leerlo entero. Cavada que se ha tirado varias peleas con personalidades muy influyentes en todos los ámbitos. ¿Recuerden ustedes la pelea que se tiró con el lápiz consciente? Sí. Se arrepintió. Se arrepintió. Pidió cacao. Perdón a los lapicistas. Perdón a los lapicistas. Le pidió perdón. Claro. Creo que ellos se reconciliaron. Yo recuerdo que aún en la guerra... Él pidió perdón públicamente. Yo era el productor del programa de radio de Cavada. Y aún en la guerra... Y aún en la guerra... Yo invité al lápiz consciente al programa y fue. Y fue una entrevista histórica porque lo hizo el amigo sociólogo Carlos de Peña. Y fue una maldita entrevista donde hubo un enfrentamiento prácticamente entre un sociólogo y este sociólogo de la calle que es el lápiz consciente. Y fue hermosísimo. A partir de ahí fue que empezaron a limar las perezas Cavada y el lápiz. Bueno, mira, tengo aquí la nota. Cavada le dice a Ezequiel Molina. El que calle otorga y es cómplice del pecado. Dios le cuide con estas palabras. El periodista Roberto Cavada enfrentó al pastor Ezequiel Molina por no referirse aún en el caso de las menores abusadas en la iglesia libre de los Alcarrizos. Cavada cuestionó al pastor preguntándole que si no se aborchorna de tener un hermano de la fe, vio. Se aborchorna. Bien. Estas declaraciones surgen luego de que Molina asegurara que le daba asco la unión entre las parejas del mismo sexo. Tras hacerse viral la boda de José Llano y Jesús Abreu, que ya le dimos los votos aquí. Entonces, ante esto, Ezequiel Molina expresó, contestándole a Cavada, expresó que de ser ciertas las acusaciones en contra del pastor, pues, me dan más asco. Y continuó Molina diciendo, esto se inscribe en el grupo de farsantes y engañadores que predijo Jesús para los últimos tiempos. Luego de esto, Cavada no se queda tranquilo y le contesta nuevamente. Cavada le cuestionó nuevamente, creo que usted está más cerca que nosotros de ese último tiempo. No por su edad, la cual respeto, pero sí por su silencio ante su hermano de fe imputado de abusar de hijas. Eso le hace a usted aún más farsante, aquí Edwin, eso le hace a usted más farsante frente al resto de los pecadores. Pero nada, dejémosle todo al juicio final. ¿Preparado? Bueno. ¿Qué opinan ustedes, señores, de esto? No, porque ¿y tú? ¿Tú trajiste el tema, la tu opinión? No, no, pero yo quiero saber la opinión de ustedes. Vamos a ver, Mario Herrera. Jógate. ¿Cómo que me lo hago? ¿Quién te vas? Yo estoy analizando. Tú sabes que Cavada siempre es picante, atrevido, osado. Ajá. Para mí medio propasado siempre. Muy insinuoso con el tema de, con esos temas. Porque hay que entender lo siguiente, mira. La fe cristiana es muy clara con el tema de la homosexualidad. Es muy clara en eso. Independientemente de que usted o yo estemos de acuerdo o no. Y Cavada se sintió aludido, evidentemente, por el cuestionamiento habitual de eso. Pero, pero, aludido porque él estuvo participando de la boda de sus amigos, la pareja que se casó. Ahora, no, en serio, óyeme. Yo creo que pasa con esto. El cuestionamiento que tiene la iglesia y la religión cristiana a estos temas no es nuevo. No es nuevo. No sé cómo una persona va y asiste públicamente y está. Yo iría, por ejemplo, yo tengo amigos homosexuales. Se casan y me invitan. Yo iría a su boda. Y si alguien empieza a hablar, me pendejada de esa vaina. Criticame. Voy a venir yo a responderle como le respondió Cavada. Y mucho menos a un pastor como ese quien. No. Porque eso es lo que piensa en la comunidad cristiana. Y yo lo sé. Y si cuando vienen a abordarme con ese tema, yo voy a reaccionar de esta manera. Lo que estoy demostrando no es solamente intolerancia, sino hasta un resentimiento extraño con ese tema. ¿Por qué? Porque usted sabía que le iban a cuestionar eso. ¿Cuál es la necesidad, entonces, de usted venir y traerle de frente a Ezequiel el tema del pastor? Como que fue Ezequiel que lo hizo. Como que ellos están apoyando eso. No, no están apoyando eso. Y han repudiado eso. Y lo han dicho categóricamente de 20.000 maneras. Miren, el hecho de que aparezca en la iglesia un personaje como ese pastor, sea evangélica o cristiana. Estamos hablando que por lo general aparece en la... Evangélica o católica. Aparecen en la iglesia católica y no en la protestante, pero están apareciendo en la protestante. Y se ha esclarecido eso, señores. Que aparezca un usurpador como esto dentro de la iglesia, no quiere decir que la iglesia apoye eso. Es que un bandido se metió ahí a aprovecharse de eso. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo viene Cavada ahora? Fue muy bajo de Cavada, de mi punto de vista. Traer eso a colación para defenderse de ese tema. Muy bajo. Entonces... Un golpe bajo, un golpe bajo. Sí, fue un golpe bajo. Eso muy bajo. Eso es bajo. Porque no es responsabilidad de Molina. Y yo no he visto a Ezequiel Molina defendiendo eso. ¿Tú lo viste defendiendo eso? ¿O abogando por el pastor? Defendiendo no lo va a defender nunca. No, entonces, ahora, Cavada sí estuvo en la boda. Lo que pasa es que Cavada dice que su silencio lo hace... Lo hace cómplice. Claro, porque estamos hablando de quizás el hombre más influyente dentro de la comunidad evangélica, Ezequiel Molina. Yo creo que sí que debió hablar, debió pronunciarse. Yo también. Creo yo, ¿no? Yo también lo creo. Yo también lo creo porque si bien la iglesia evangélica en República Dominicana y en todas partes del mundo, la iglesia evangélica en todas partes del mundo es algo complejo porque no tiene esa... No sé, digamos, no se aglomera o no se une en torno a una figura como el Papa, por ejemplo, ¿verdad, Mario? Es más complejo, es más difícil, ¿no? Pero en República Dominicana la figura, si hay una figura del establishment evangélico, es Ezequiel Molina y que le está pasando el trono progresivamente a su hijo. Tanto así que Ezequiel Molina en el gobierno de Danilo Medina, que bien sabemos es de fe protestante, bueno, tuvo un cargo honorífico, su hijo tuvo un cargo honorífico ahí. Entonces, acumula inclusive poder. ¿Por qué? Como bien sabemos, la iglesia evangélica en República Dominicana ha crecido muchísimo y crece en detrimento, por supuesto, de la iglesia católica. Es así de lógico, es así de lógico. Pero Ezequiel Molina sí debió hablar, porque, señores, no hay un evento que mueva a las masas como la batalla de la fe a nivel evangélico, a nivel de los evangélicos. Allá, el 1 de enero de cada año, de cada primer día del año, se aglomeran ahí todas las... o la mayoría de las denominaciones evangélicas de diferentes ministerios, pero no solamente ellos. Este año fue la vicepresidenta Raquel Peña. Este año fue, buscando el favor de su gente, el hoy alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio. Que no le sirvió para mucho eso. Bueno, le sirvió... Mientras tanto, sí, porque ganó. No, no a Dio, sino al gobierno central, porque al final los evangélicos le hicieron una... Y bajó mucho por eso, quizá eso le perjudicó mucho su meta electoral de sobrepasar el 60%. Recuerda que llegó un 57% cuando él auguraba un 70%. No, no, la abstención fue récord. Sí, sí, la abstención es récord. Entonces, eh... Ah, escúchame, que pareciera que esa rebelión de los evangélicos, en lugar de favorecerle a la oposición de llevarle voto, desfavoreció al gobierno, que le bajó voto, pero con abstención. Porque si bien es cierto que no apoyaron al gobierno, eso no quiere decir que se fueron con la oposición. Tampoco, ¿no? Eso es obvio, porque la oposición lo que hizo fue en gran medida, sobre todo el PLD, fue de crecer. Ahora bien, yo creo que sí, Ezequiel Molina debió hablar. En cuanto a lo que... El tema del matrimonio gay y eso, bueno, yo creo que la Biblia también es clara en muchísimos aspectos. Se habla de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo no veo ningún tipo de ruido en que usted sea homosexual y usted desarrolle una vida y desarrolle una unión con su pareja homosexual. Yo no tengo problema con eso. De hecho, si hay un homosexual que defendió cuando había que hacerlo, en primer mundo, en medio de una revolución cultural que llamaba a romper con la religión, como fue en los 60, un intelectual como Pier Paolo Pasolini, ese abogaba por ese valor, ese espíritu combativo fundacional que tenía el cristianismo y que él veía que la izquierda lo estaba perdiendo progresivamente. Y era homosexual. Y era homosexual. Yo no veo ningún tipo de ruido con eso. Además, yo repito, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Usted puede tener su fe cristiana. Pero recuerde que el mundo y la praxis se mueve con la lógica de la praxis. Usted no puede gobernar con una fe divina. Los escenarios complejos políticos y económicos que deben supeditarse, la economía, lo político, por supuesto, no se mueve con esa lógica de que, ah, bueno, espérate, me da asco. No, no, no. No, no, Pastor. No, no, Pastor. No lo mire así. No, no, pero que no fue eso. No lo mire así. No fue eso lo único que él refirió. Vamos a ser justos. Mírame, ¿qué dice Ezequiel Molina? Aquí él dice, en este caso referido, si se comprueba, el asco es mayor, pero se inscribe dentro del grupo de farsantes y engañosos. ¿Qué está diciendo con eso? Lo que yo expliqué en un principio. Óyeme, eso es que se compruebe, porque hay un proceso de investigación que se va a comprobar en la justicia. Ahora bien, después que se compruebe que el asco sería mayor, se inscribe dentro de los farsantes que se visten, ¿verdad?, del evangelio, de la iglesia, para hacer su vagabundería. ¿Qué está diciendo con eso? Que él no apoya eso, ni lo reconoce a él. Ahora, de cabada decirle a él a Molina, farsante, porque no ha hablado de eso, porque está esperando el individuo proceso, decirle farsante. Yo no creo que cabada le habría dicho farsante a Molina si Molina no le hubiese cuestionado a él por el tema homosexual. No creo. Pareciera más una respuesta airada, de venganza, más que ideológica. Entonces, cuando te digo a ti, Molina está hablando de ideología, Molina el cuestionamiento no fue a título retaliativo, personal, es por ideología. Un tipo totalmente cristiano, evangélico, que repudie esa vaina de la homosexualidad. Y eso no hay forma de tú abordarlo de otro ángulo que no sea para con ellos desde el punto de vista de la fe. Esa doctrina es religiosa. Mira, Mario, él podrá decir eso hacia sus adentros. ¿Quién? Hacia su adentro. Hacia él. Él podría decir lo que le da asco, pero usted ya como figura, usted ya trasciende inclusive esa denominación del pastor que le predica a su rebaño cada domingo, cada sábado, cada viernes, el día que se congreguen o los días que se congreguen. No, pero que él no le dijo asco al homosexual. No, no. Él dijo asco al tema, no, fue al tema que le cuestionó cabada del pastor o los niños. No, 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 las dos cosas. No, 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 las dos cosas, Mario. Antes de eso, cuando se produce el matrimonio entre ellos dos, él habló de que le daba asco. Sí, sí. Y él tiene una constante prédica contra la homosexualidad. Pero que eso es habitual, porque él es evangélico. Sí, Mario, sí, Mario, pero es que ya él no le luce decir esa vaina. ¿Cómo que no? A él no le luce decir esa vaina. ¿Qué es lo que va a decir? Porque el homosexual es un ser humano. El homosexual es un ser humano. Ese no es el punto de análisis del evangélico, mi hermano. Pero, papá, pero, papá. Hay que tolerar eso de que un evangélico te puede decir me das asco, me das asco. Oye, si tú tienes un discurso de eso, Mario. Yo no he dicho eso, no escuches. Sí, pero si tú tienes un discurso en contra de eso de que te da asco, tú tienes que esperar que te devuelvan. Tú tienes que esperar que te devuelvan porque es así. Eso es normal. Sí, pero de un homosexual, yo lo entiendo, no de cabada. No de homosexual, de la sociedad que considera que lo que hizo el señor Ezequiel Molina es una ofensa contra un grupo que podrá ser no mayoritario en una sociedad, ahí sí podemos hablar, de que podrá, que entiendo que no es mayoritario, pero ofensa al fin. Y estamos en el siglo XXI, o sea, no podemos mirar el mundo. Es que ofende quien puede, no quien quiere. No podemos mirar el mundo con esa misma lógica, Mario. No, no, no es la misma lógica, escuchame, escuchame. Segregacionista, no. Molina es un líder religioso, evangélico, ¿verdad? Y ese grupo de personas están en contra de eso. Y eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Tiene que acabarse ya. Bien, pero ese es tu punto de vista. No, pero no es mi punto de vista. Es que un líder, Mario, está bien, pero es que un líder como él, que ya tiene inclusive, que ha tenido cargos en un gobierno, o por lo menos su hijo, y que es un tipo que trasciende el pastoreo, por así decirlo, y que tiene ya una responsabilidad política, política, no puede hablar en esos términos. Eso no es así. Mírame, mírame, mírame. Molina es un líder religioso, evangélico. Y los evangélicos se ciñen a la prédica de la palabra, de la Biblia. Y eso condena la homosexualidad. Eso no le da derecho para respetar al otro. Entonces, déjame terminar la idea, para que usted me entienda. Entonces, ellos entienden que cumplir con ese mandato religioso divino del Señor está por encima de cualquier apreciación personal que tenemos nosotros, los seres humanos. Y eso nosotros como sociedad ya vivimos con ese sonido nuevo. ¿Qué tenemos que ir mejorando como sociedad? Claro. ¿En qué? ¿En la tolerancia? Claro. Yo te compro ese argumento. Eso está bien. Ahora bien, este debate que tuvo Molina concavada, con respecto a ese tema, cabada lo sacó del contexto de la homosexualidad. Y eso le hace un flanco trabajo a la comunidad. ¿Por qué? Porque usted está ligando, usted está ligando el cuestionamiento de la homosexualidad con un acto criminal como el que le hizo el pastor. Y usted la lleva de perder. Porque ese no es el debate. Entonces, cabada pareciera que se quedó sin argumento. Que vino a traer eso para debatir un tema de ideología. De ideología cristiana versus una comunidad que lo que quiere es tolerancia. Mírenme, usted y yo tenemos el mismo derecho, legalmente hablando. Tenemos el mismo derecho. Yo hago con mi vida lo que me dé la gana, usted se conoce lo que a usted le dé la gana. ¿Usted quiere ser cristiano? Vaya y tírese por la febora. Y a mí déjeme con mi vida. Eso es un debate. Cuando usted trae a colación, en ese debate, un tema criminal como el del pastor este, que estábamos todo el mundo de acuerdo que es una vaina criminal, tipo que cortarle la cabeza. Cuando se compruebe la vaina, la cortarle la cabeza. En eso estamos de acuerdo todos. Ahora, no me ligue eso. O sea, no me ponga eso en la balanza para comparármelo con esto. Porque no está en el debate. Y por eso yo insisto, fue un golpe bajo de cabada. Y eso a él lo saca de la discusión. Pudo haber tenido toda la razón hasta que metió ese tema. Si cabada no mete ese tema y le reclimina al pastor Molina solamente el hecho de ser intolerante de su postura como pastor, coño, estuviera ganando el debate. Pero es que ya ese debate se dio, Mario. Y ese debate lo planteó cabada frente a Ezequiel Molina. Ya él ha hablado de eso. Este elemento del pastor este, del pastor este, sí, pero este elemento, no, no lo perdió. Porque este elemento que pone cabada es un capítulo nuevo en el escenario dialéctico. Perdió el debate. ¿Por qué? Porque este tipo, este tipo, aparentemente, porque tampoco lo podemos ya, ¿verdad?, condenar, ¿verdad?, sumariamente, este tipo que tiene, parece, todos los indicios de haber abusado de niñas, ¿verdad?, de menores de edad, sexualmente, bueno, bueno, pertenece a la denominación evangélica. Pertenece a la denominación evangélica, aunque no esté agrupado. Hay miles de denominaciones evangélicas y cuando ocurren este tipo de cosas, o afecta a la marca de la iglesia evangélica. Yo vi muchísimos, yo he visto muchísimos evangélicos, pero eso no es culpa de la iglesia evangélica. Sí, sí, pero yo he visto muchísimos evangélicos que le entran a los católicos y lo acusan de qué, de ser pederasta a muchos de ellos, lo generalizan, ah, bueno, sí, me pasé con la palabra, de eso mismo, de abusar. Bueno, hay que decir que este pastor que está acusado, se le han habido tres testimonios nuevos. No, y él ha confesado, Maracayo, escúchame, él ha confesado incluso que ha pecado. ¿Quién? Él mismo. Sí, sí, por ahí unas declaraciones de él, del mismo señor, que él declaró que antes había pecado, pero que recibió el llamado del señor y que se repusiera. Y que se repusiera ante eso y que siguiera su trabajo. Pero atendieron que recientemente, porque se le estaba acusando por dos hermanas, ¿no? Menores. Y que la... Un grupo, nada más. Bueno, no, dos hermanas menores y que el Ministerio Público le puso una garantía, pero no lo dejó detenido. No, no es una garantía, ¿no? 50 mil pesos. Sí. O sea, entiéndeme. Pero lo que quiero decir es la noticia nueva, porque acaban de surgir tres testimonios más de tres menores que lo acusan y ahora sí, entonces el Ministerio Público lo acaba de llevar detenido. Sí. Mira. No, no, y no solamente tres menores, Maracayo, hay una de ellas que ahora mismo es mayor de edad, pero lo que ella le acusa en ese momento era menor. Sí, claro. Que han salido algunos más. Sí, todos eran menores. No, pero antes de eso no importa, Maracayo, o sea, esto es relevante porque una noticia nueva, son novedades. Lo que te digo es, el Ministerio Público, el juez que le dio la garantía económica, tiene que explicarme a mí cómo que una persona que está siendo acusada e investigada por este crimen consigue irse para su casa con 50 mil pesos. Yo eso no lo entiendo. Eso yo nunca lo he entendido porque para qué paga. O sea, ¿por qué tiene que pagar? ¿Cómo que tiene que pagar? No, es que eso yo, eso de la garantía, por el tipo de crimen, por el tipo del crimen que se le acusa, tú le dices, ¿qué significan los 50 mil pesos? Hay una duda razonable como para que tú le pongas una garantía de 50 mil pesos. Pero vamos, bueno. pero eso no tiene que ver con el fondo. No, no, lo que te estoy diciendo, yo no estoy de acuerdo con eso porque si hay cierta duda como para que el juez diga, no, bueno, hay que poner una garantía de tanto pero que el señor no fue que se robó algo, el señor fue algo si atroz, atroz, que se le acusa. No, vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo aquí, no salga de su casa, señor. Es que la coercitiva no tiene que ver con el fondo, tiene que ver con el proceso y la gente confunde eso. La coercitiva es para atar a la persona al proceso. Lo que digo es, en este caso de acusación, en este caso de acusación, para mí, la coercitiva debe ser garantizar que el tipo no solamente que se presente a que se defienda. Entonces, yo hubiese preferido en lugar de dinero pongamos un arresto domiciliario. ¿Me entiendes? Pongamos un arresto domiciliario. Sí, claro, hay que asegurar a ese tipo a un... A cuarta. Sí. Porque una cosa, porque oye lo que pasa, la repercusión final de una persona, por ejemplo... Ahorita está dando sus cultos ahí. Sí, no, no. Oye lo que pasa, la repercusión final. Cuando usted roba un dinero, usted se roba un dinero al Estado, a quien sea, y ustedes lo someten, cuando usted le ponen una coercitiva y usted está propenso a escaparse, cuando se escapa lo que se pierde es dinero. Si al final usted es culpable, porque si usted se escapa es un indicio flagrante de que usted es culpable. Sí, se escapa. Ahora, si usted lo acusan de ese crimen y se escapa, lo que se pierde es la dignidad de los seres humanos. Para mí, eso debería ser más prioritario para garantizar que la persona imputada o acusada se presente al caso, más que el del dinero. Yo he visto que aquí declaran complejo una gente que se robó unos cuartos y le meten 18 meses que a un tipo que está acusado de este crimen. Tú me dices, ese que está acusado, o sea, ese no hay garantía económica. Ese cárcel, coño, o mínimo domiciliaria. Si hay una figura tan conocida domiciliaria, si no, tránquenme a ese tipo, porque aquí te trancan a ti. Tú te robas un televisor y aquí no hay forma, tú es para la chirola que va. Entonces, a ti te acusan 15 gente de un tipo que hizo ese crimen y tú la vas a mandar para su casa. Ese es el juez que me den el nombre. El juez que puso esta medida coercitiva. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y por supuesto, cajita de comentarios. Recuerda, Siembra TV, en Siembra TV estamos de 1 a 2 de la tarde y de 8 a 9 de la noche en el canal 503 de WING TVO con nuestro amigo Rafael Martínez.